Debido a que están mal almacenados, 40 pollos listos para ser cocinados en los hornos fueron incautados de una conocida pollería ubicada en el centro de Huancayo, en una intervención conjunta realizada por la Fiscalía de Prevención del Delito y la Municipalidad Provincial de Huancayo. Se detectó en la cocina el almacenamiento de los pollos condimentados en una congeladora con presencia de óxido en su interior y suciedad en las puertas, hecho que constituye una contaminación cruzada. 38% de compuestos escolares, que esto indica que es exactamente peligroso por las toxinas que tiene. Igualmente se ha podido encontrar algunas bebidas vencidas, panes que son sin el registro sanitario, algunas bebidas vencidas. Entonces esto es un tema que preocupa porque incluso estamos almacenando carnes junto a helados y a embutidos, lo que ecuaciona también contaminación cruzada. Por eso que la Municipalidad inmediatamente ha procedido a esta incautación y la sanción correspondiente que es el 100% de la UTE y en los próximos días la clausión temporal por infringir las normas sanitarias en lo que se utiliza. En esta pollería, Café Giraldez encontraron aceite quemado, detectaron las paredes, el piso y enseres, estos últimos que eran usados para la preparación de alimentos. Estaban en condiciones insalubres, por lo que también fueron decomisados. Ante ello, la fiscal Marlene Itapia informó que su despacho iniciará un procedimiento preventivo de 30 días a fin de recabar los indicios suficientes para entablar una denuncia penal, si es que así amerita. Aduce que no tiene conocimiento de eso, de que no la han capacitado, de que no sabía que tenía que comprar productos que cuenten con registro sanitario, por ejemplo, que no sabía que tiene que tener un rótulo, un envase. No, entonces yo no considero que sea eso cierto, porque según tengo entendido, que este comercio viene operando más de 10 años, entonces no es correcto lo que implica. En la intervención a otra pollería ubicada en el Paseo Labreña número 372, también se detectaron condiciones insalubres, como el almacenamiento de los pollos condimentados y cocinados en un contenedor junto a un trapo sucio, ajos almacenados en un recipiente con presencia de moscas, mesas y utensilios insalubres, condimentos mal almacenados en un contenedor de plástico. Ante estas irregularidades que atentan contra la salud de la población, este establecimiento conocido como Pollería El Dorado, fue multado por la Municipalidad Provincial de Huancayo, con el valor de una UIT y su posterior clausura. El consumidor, que verifiquen dónde van a ingerir los alimentos, porque parece que estas personas no tienen conciencia de la forma como se lucran, no hay una responsabilidad comercial de estas personas, no tienen conciencia de que con las acciones que ellos están haciendo pueden generar una contaminación, atentar en contra de la salud de las personas y por qué no de la vida también de los consumidores.